El fenómeno del niño azota a Centroamérica. La sequía producida tras su paso está declarando en crisis a muchos ganaderos de la región quienes declaran encontrarse actualmente en desabastecimiento. Los ganaderos hemos entrado a una crisis producto del fenómeno del niño y las provisiones que teníamos los ganaderos para solventar la alimentación de nuestros atos, prácticamente ya la hemos consumido. Según los expertos, los fenómenos climáticos como el niño se agudizan en contextos como el centroamericano, donde hay un descuido de la agricultura que ha perdido importancia en la agenda económica. Esto se refleja en que la participación de la agricultura en el gasto público cayó en las últimas dos décadas el 3% a un promedio del 1,5% en la región, según datos de la Cepal y la FAO. El niño se caracteriza por el calentamiento anormal de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial Central y Oriental, lo que desencadena eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas en todo el planeta. La FAO ya lanzó una alerta sobre la presencia del niño después de tres años de la niña a partir de mayo-julio próximo, y las herramientas tecnológicas cada vez más precisas indican que hay un 90% de probabilidad de que sea de moderado a severo.